Música 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 Es al revés, yo tengo otro que es para grabar Oh Eliane Un segundo, eh Voy a sacar el pie Este es para grabar, me dijo Ok ¿Lo armás Gaby? ¿Cómo lo armás? No, yo pensé que era el celular que tenía el celular No No Más vale que más se me traigan mi celular Porque mi celular es mi propiedad Propiedad privada Ok Ay Telma Disculpa la desproligidad Un segundito Problemas técnicos No tengo trípode Un minuto Ahí está Ahí queda Vamos a saludar Gaby Hola Ahí está Hola Bueno, estamos acá Dando... Alguien se... Acá su... Bueno, a ver, tengo que poner un trípode acá, ¿no? Voy a probar como queda, dale Enchufalo ahí, listo Sí, por eso va ahí Mirá que estaba en vivo No, no lo finalicé No, no lo finalicé Bueno, esto lo bajamos Mirá ¿Cuál es el último? Acá No, no, no se Gaby, ahí no enfoca Dejame que me fije Cualquier cosa Está medio mal Ahí podría enfocar bien El tema es que seguro no va a quedar quieto Se va a caer Dame esto Tenemos un cachito acá Dale, 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 dale Ahí te saludan Da vuelta a la cámara si querés Así que... Sí, ahí está, ya lo sé, lo sé Ok Ahí te está saludando Saludando Eliane, Susan Ahí Sí, ahí estoy viviendo, viste Tienes que... Ok, acá está... Creo que Telma está Dando el consejo de grabar De grabar en horizontal Sí, ahí queda Tienes razón No, no, no transmite en horizontal Ahí está, es verdad, es verdad Verdad No transmite en horizontal Dejalo así Ok, porque yo ni uso Face O sea Pero bueno Ah, no, creo que era Telma No sé quién había dicho ahí Que... Que lo transmite en horizontal Pero no se puede Si pudiera... No importa, mira, mira Le ponemos acá Eh, no, qué buena idea A ver Déjame que me pique si... Ahí está ahí A ver A ver A ver Ahí está bien o... Buena idea, dime Invente, invente Ahí creo que está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está el trípode ¿Vale? Saludos allá a Australia ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy leyendo ahí los comentarios también A ver Toma, quedo perfecto Hay Gaby Sí, ahí ya vi Eh... Si lo retrocese un poco Creo que queda ahí Ahí queda Ok, ahora voy a... A ver ¿Qué onda comisario? Porque ahí está Para transmitir por otro lado también ¿Trae tu fórmula? Sí, acá estoy en vivo transmitiendo ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En los ojos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es el agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un salario ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Nos vas a adorar! Si está bien Mira Bueno, ¿resolviste? La vi Ok, a ver si puedo hacer algo con el trípode Ya sé que se cae Bueno, les voy a ir mostrando el lugar Mientras está Maxi Mientras está Mira Está Yeyo Hola Ahí está Marce Hola Marce Te tengo que andar buscando entre la gente Qué linda que viniste Bien Bueno Ahí está Gaby tratando de Sí, intentando ajustar acá este trípode El trípode Y encima que tengo que fijarme que esto no se cae Va, va Yo sé cómo es esto Esto ya está me está molestando Ok, bueno Intentaré no expresarme enojado porque no da No, no es buena idea No Estamos En un momento como este no se puede estar enojado No, no No te enoje Está mal de calor Vos trajiste algo para No Hola Pero es difícil con esto No sé que no va a decir algo pero Dale palabras pero Está complicando El tema es que no sé cómo son los tipos ¿De cómo no han vivido? High candy No sé pero No sé, intenté ajustarlo acá con la tuerca esta No sé, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajaja Uno mejor que el otro Poco sale Maxi un poco sale Un poco sale ¡No! ¡Suscríbete! pudieron con el trípode. Me recostó, pero bueno. Creo que ahí el trípode estaría bien. Ahora, ok. Voy a sacar la funda. Ocupa espacio al dope. Gaby, no te olvides que estás en vivo, mi amor. Por supuesto. Obvio que no voy a decir nada tipo ahí en vivo. Sí, lo sé. Uh, quedó perfecto. Ahí está. Eso sí lo puedo alejar un poco. Ahí. Toma. Toma hasta puta donde he llegado. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Yo también logré colocar ahí en el celular. No sé cómo no se cayó. Aún no. Uy, se cae en fondo, pero... No se cae en el celular. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se cae en los carros. Lo pudo. Ahí está. Ahí está. en la ciudad de Guadalupe si, porque yo... si, ahí está y ahí, le ponemos porque cuando llegue igual no hay... un poco, nadie se va bien es Maxi Borgaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un poco sale, me imagino. Voy a ver qué onda. En total, creo que no va a pasar nada raro con el equipo. ¡Hola, Nico! Bien. Gracias por la compañía. Sí, Eliane, está lleno. Hoy, Maxi tiene guitarrista y pianista para esta noche. ¡Suscríbete al canal! Sí, ahí está la tramecha, ya está. Por la costa de Maxi. Bueno, estamos en Buenos Aires, Belgrano, ¿no? Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Elba... ¡Ay! Maldía, me pareció joder. Creo que me quedaría bien esto. Creo que me quedaría bien. Y a mí, ¿cuánto le falta? ¿Qué? ¿Cuánto le falta a poco? Le falta. Dicen que ya van a salir. Están ahí todos los músicos. Están ahí todos los músicos. Dijo tu papá que no se te ve con eso. Sí, con eso no veo. Digo, con esto no veo tan bien de comer mía, pero... No importa, ¿cómo? Bueno, me quedo bien. Y aparte no es un... Hola, Marce. Te saluda Telma. Ah, iba a leer justo. Hola. Ah, sí. Estoy con mucha ansiedad de escucharlo. Bueno, una noche hermosa. Ah, Gaby, empresario. Sí. Por supuesto. Sí, Meliale. Acá en Argentina, Gaby es el... El empresario. ¿Quién sabe? Bueno, vamos. Bueno, vamos. Bueno, gracias por la asistencia a todos. Gracias por compartir. Y bueno, ya los dejo con Maxi. Y bueno, ya los dejo con Maxi. Sí, está robando su cargo. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Vamos más? Sí, una coca. Vámonos. Me voy a sacar un auricular. Gente, ¿cómo lo están pasando? Bien. Bien. Nos han ofrecido hace instantes muy pronto a hacer esto mismo, pero allá adentro. Sí. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Sería bueno, ¿no? Algunas personas se quedaron con ganas de venir, se quedaron afuera por algún otro motivo. Así que esperen noticias en las redes porque dentro de muy poco vamos a juntarnos todos allá adentro. Un abuelo. No está bien. Un abuelo. No. Una vez que se quedaron sin ganas de venir y que se quedaron afuera por algún otro lado. Amigo, no cuentes Perdón, pero te doy vivo Falling in love with you Shall I say Would it be a sin If I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Darlings how it goes Somedays are meant to be Take my hand Take my whole life too For I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Surely to the sea Darlings how it goes Some things are meant to be Take my hand Take my hand Take my whole life too For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you Falling in love with you Falling in love with you Maybe I didn't treat you What a smoothest I could have Maybe I didn't love you What a softness I could have Little things I could have said and done Oh, I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel the second best Girl, I am so sorry I was fine Yeah, you were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love has to die Give me Give me one more chance to keep you satisfied Satisfied Little things I could have said and done I just never took the time You were always on my mind 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 Maybe I didn't treat you What a softness I could have Maybe I didn't love you What a softness I could have Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And my dancing ever told you I'm so happy that you're mine I'm so happy that you're mine ¡Gracias! 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 Esta canción que voy a cantar ahora para mí es una de las más difíciles del repertorio. Es una de las que más me gusta cantar. Es una de las últimas que habría el repertorio de Elvis justamente por la dificultad. Pero bueno, repito, es una de las que más me gusta cantar. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Mitchell, misunderstanding, after the fact Sensitivity builds a prison In the final act We'll lose direction No spun unturned No tears to damn you When jealousy burns Cold, cold hearts Are done by you Some things look better, baby Just pass and drool And it's now sacrifice Just a simple word It's two hearts living In the separate world And it's no sacrifice No sacrifice No sacrifice At all Cold, cold hearts Are done by you Some things look better, baby Some things look better, baby Sacrifice No sacrifice No sacrifice At all No sacrifice No sacrifice At all No sacrifice At all No sacrifice At all ¡Gracias! ¡Gracias! No sé... ¿Quieren una más? ¡Sí! Una... Voy a ver si... arranco con la voz yo... así... a los machos nomás ¡Vamos! ... ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para mi guitarrista Leandro y mi guitarrista Cerro. ¿Qué les parece? ¿Han hecho un buen trabajo? A mí me gustó cómo tocarlo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Se han ganado el aplauso. Muy bien. Gente, les repito, vamos a llenar ahí adentro. Los necesito a todos. Aunque llueva, aunque haga frío, no sé si pronto o no tan pronto, pero... ¿Vamos a llenar ahí adentro? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Que tengan un excelente noche. Vos sos mi suegra, vos tenés que decir... ¡No, está cansado, está cansado! Tenés que decir... ¿No? ¡No, está cansado, está cansado! ¡No, está cansado! ¡No, está cansado! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!